Hola, soy Sara Crujera. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo del maquillaje. He trabajado en firmas cosméticas, televisión, cine, teatro y como profesora de maquillaje también. Por ello, qué mejor que yo misma para presentaros e invitaros a este nuevo curso que lanzamos de maquillaje. Empecé en el mundo del maquillaje, la verdad, un día porque vi la gara de los Oscars. Vi que unos españoles ganaban un Oscar, al mejor maquillaje y caracterización, y me asombró tanto aquello que decidí empezar a formarme y a estudiar. El día a día de un maquillador es muy variado, dependiendo en qué sector estás trabajando. Porque puedes estar un día en un rodaje y otro día estar en una editorial de fotos de una revista. Tienes una parte del trabajo que si te gusta el dinamismo y te gusta estar todo el rato en movimiento, pues puedes hacerlo. Pero luego, si se quiere algo mucho más tranquilo para conciliar mejor la vida familiar, pues también hay otras opciones, como por ejemplo las firmas cosméticas. Como maquillador os podéis dedicar a varias cosas. Por ejemplo, podéis ser maquilladores nuciales. Hoy en día las novias buscan una persona que acuda a casa, al pazo, a la finca, que estén allí en exclusiva, buscan esa exclusividad. Entonces, en el mundo bodas tenéis ahí un abanico increíble incluso, después dando retoques de maquillaje a la novia, después cuando ha sudado, a la familia. Otra opción es la moda. En el mundo de la moda, pues conocemos lo típico, ¿no? A lo mejor lo que es el mundo de las pasarelas. Fijaros que tenéis un abanico impresionante en la pasarela. Desde maquillajes sociales, caras lavadas, cosas muy sencillas, a ir metiéndole cosas con más creatividad. Luego tenemos la parte editorial, revistas, publicidad, periódicos. Y otra profesión que podéis desempeñar es la de profesional, profesor, directamente. Tanto estar en una escuela como incluso profesor de automaquillaje. Es algo de lo más demandado el día a día. Ya no sirve cualquier cosita. Todo el mundo intenta saber hacerse un eyeliner perfecto, saber ponerse la máscara de pestañas. Así que os podéis dedicar también a ser profesores de automaquillaje. En este curso aprenderás cosas como el visajismo, que es el estudio de las proporciones del rostro. Cómo corregir si tenemos un ojo más grande que otro, si los ojos son caídos, si tenemos una mandíbula muy grande, muy estrecha. Por ejemplo, el círculo cromático, saber trabajar todos los colores, cómo se combinan, cómo se trabajan, con qué corregimos, con qué destacamos. Vamos a trabajar desde la base, desde cero. Vamos a ir de cero a diez. La parte práctica va a ser una parte fundamental. Lo primero recordamos que tenemos las telepresenciales. En ellas vais a ver cada módulo, cada sección bien explicado. Vamos a tener modelos reales. Nunca va a ser la misma. Es muy importante que veáis la diferencia entre una piel madura, una piel joven, diferentes patologías, enfermedades incluso de la piel que se pueden tener, para saber corregirlas, taparlas, pecas, cosas comunes, reales que tenemos todos los días. Después tenéis los talleres. Vais a tener unos talleres físicos de 25 horas, en los cuales vais a estar aprendiendo de profesionales in situ, allí pudiendo hacer también las preguntas face to face. Y luego vais a tener lo que son las prácticas en empresas, para que veáis la realidad del profesional, para que veáis cómo es nuestro día a día y el trato real con el cliente. Espero haberte transmitido la misma pasión que tengo yo por el mundo del maquillaje. Que tengas ahora una visión global de cómo va a ser el curso y cómo lo vamos a desarrollar. Y recuerda que como tú, hay un montón de personas deseando dedicarse a esta profesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!